Eso que dices es cierto, se ha considerado en diferentes momentos el tema de establecer peajes, pero al final nunca se ha llevado a la práctica, porque cuando tú te metes en los datos de recaudación ves que los conductores hemos pagado 10 veces, 15 veces, 20 veces más con nuestros impuestos, con los impuestos que graban a 27 millones de conductores que hay en España y 34 millones de turismos, de coches de turismo, y me dejo fuera furgonetas, camiones, autocares, etc. Eso lo dejo fuera. En España 34 millones de coches, según el censo de vehículos de la DGT, y 27 millones de conductores, datos exactos. Esos 27 millones de conductores que manejan 34 millones de coches, ya hemos pagado en 2019, último año antes de la pandemia y que está cerrada la contabilidad nacional, hemos pagado 31.800 millones de euros. Los costes de mantenimiento del Ministerio de Fomento apenas están en el entorno de 1.200 millones. A lo que todo desde 2012 lo que ocurrió fue simplemente que cuando llegó el Partido Popular en 2011 al gobierno se encontró un déficit oculto que dejó el gobierno de Zapatero de más de 10.000 millones de euros, si no recuerdo mal. Y entonces lo que ocurría es que había que, por desgracia, incumplir la promesa que hizo Mariano Rajoy de bajar impuestos y había que aumentar la recaudación porque se encontró con un déficit oculto que no sabía Mariano Rajoy ni el Partido Popular de entonces, por cierto, a la hora de hacer su programa electoral. Y una de las opciones que se barajó precisamente fue imponer peajes en las carreteras, pero no porque fuera necesario para el mantenimiento, sino para aumentar la recaudación a vida cuenta de la ruina económica que dejó el gobierno de Zapatero a su salida en 2011. Pero luego se habilitaron otras fórmulas y se hizo otros recortes. En cualquier caso, lo que hace falta ahora, no en 2012, que nueve años después, lo que nos importa es ahora, hay que reestructurar el gasto público porque lo que no puede ser es que se argumente el que lo usa lo paga a personas que han pagado 20 veces más o 30 veces más en impuestos el coste de la infraestructura.